Hermano logramos salir de la celda, corre para escaparnos de esta horrible prisión. Salgamos por debajo de esta escalera, no hagamos ruido para que nadie nos vea salir de aquí. Muy bien, parece que nadie nos ha visto salir, así que es hora de correr lo más lejos que podamos hasta llegar a un lugar seguro. Que emoción, parece ser que por fin seremos libres después de tanto tiempo, jajajaja pinches policías están bien pendejos, ni siquiera se dieron cuenta de que salimos por detrás. Deben estar como pendejos buscándonos ahí dentro. Que bien se siente estar afuera y respirar este aire fresco. Hermano, ven rápido y vámonos en este auto. Oye hermano, ¿y cuál será el plan ahora? ¿A dónde nos iremos en este auto? Lo que haremos será conducir hasta la frontera marítima que hay entre Calajarillo y Bermuda. Cuando lleguemos allá tendremos que abandonar el auto y nadar por el borde del mapa, este es el único camino seguro para salir de esta ciudad sin que nos vea la policía. Oye hermano, ¿estás seguro de que este sí es el camino para salir de la ciudad? Sí, yo conozco esta ciudad a la perfección, nadie nos va a atrapar. Endejo, mira ahí al frente hay una policía, ¿cómo estás tan seguro de que no nos van a atrapar? Porque yo soy un profesional para manejar y vamos en un auto de carreras, ningún auto de policía nos atrapara. Endejo, hablando de policías allá hay un... Alto ahí pinches ladrones, ahora si los atrapó... Ja 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 ja, eso le pasa por metida en lo que no le importa. Oye hermano, mira allá hay otro policía apuntándonos con un arma. Ah, pinches pendejos, eso me dolió. Oye pendejo, ¿para qué lo atropelaste? Creo que ese no era policía. ¿No viste que nos apuntó con un arma? Ahorita lo importante es escapar, no si era o no era policía. Ah, nos caemos. Pinche pendejo, no sabes manejar, casi nos matas ahí, a la próxima manejo yo. Cállate y bájate del auto, vamos a tener que nadar un buen rato para llegar a la ciudad de Bermuda. Ahí voy hermano. Ah, esta agua está bien fría, pero todo sea por recuperar mi libertad. Hola buenos días pedazos de campeones del Free Fire. Aquí estamos en casa aburridos por la cuarentena, yo quería salir a dar unos ricos tiros a la cabeza, afuera hace un bonito día y tengo que quedarme aquí encerrado aburrido en casa. Bueno, creo que veré la televisión un rato. Hola buenas tardes queridos televidentes. Les traemos una información de última hora, lo que sucede es que hace dos días se escaparon dos peligrosos ladrones de la cárcel de Kalahari y la policía aún no los ha logrado encontrar. Según los testigos ellos huyeron en dirección a Bermuda, pero no volvieron a ser vistos. Estos criminales son conocidos como alias el boxito, y alias el conchudo. La policía pide la ayuda de toda la comunidad, para atraparlos y llevarlos a prisión nuevamente, la persona que los entregue o de información importante de los ladrones a las autoridades, tendrá una reencompensa de 10.000 diamantes por cada ladrón atrapado. Esta es toda la información por el momento, buenas noches. Joder pero quien timbra a mi casa, iré a abrir la puerta más vale que sea el que vende los chocolates. Buenos días señor, por favor déjenos entrar a su casa, somos pobres y no tenemos en donde dormir. No los dejaré entrar, ustedes vienen con un olor a basura y no quiero que mi casa quede con ese olorcito de otaku. Lo siento, el del olorcito es mi hermano que esta mañana se comió una rata muerta porque tenía hambre, pero por favor déjenos entrar a quedarnos por lo menos una noche aquí. Está bien, los dejaré entrar pero solo pueden quedarse dos días aquí. Muchas gracias señor, juro que algún día le pagaremos por esto. Oye tú, el el que trae el olor a porquería, ven aquí a lavarte las manos y los dientes para que te quites ese olor a mierda. Lávate bien si no quieres que te saque de mi casa. No seas cochino, tú que te vuelves a echar un pedo aquí, y te saco a patadas de mi casa pinche baboso. Lo siento mucho señor, no volverá a suceder. Muy bien, esta será su habitación, aquí es en donde dormirán, espero y no haga nada malo, yo me iré a mi habitación, buenas noches, descansen. Buenas noches señor, espero que descanse y no le incomodemos. Estos dos piensan que yo no sé quiénes son, si llamo a la policía y los entrego me ganaré 20.000 diamantes de reencompensa, así dejaré de ser un pobre botsito y podré tener una mejor casa para vivir. Intentaré salir de casa sin hacer ruido para buscar a la policía y entregar a estos dos criminales. Lea revisar silenciosamente si estos dos están bien dormidos para que les caiga la policía de sorpresa y los arreste. Parece ser que están durmiendo profundamente, bajaré silenciosamente de aquí, ojalá y no se den cuenta que intento salir de la casa. Parece ser que allá hay una camioneta de la policía, iré a decirles que tengo a los dos ladrones en mi casa para que los arresten. Hola buenas señora oficial, bajese del vehículo que tengo que decirle una información importante. Ni que me importan tus problemas, debo agarrar a esos dos ladrones. Señora oficial, pero yo le traigo información de los dos ladrones que se escaparon de la cárcel. Más vale que sea verdad, dime en dónde están o hacia dónde se fueron, pero dime rápido que los quiero agarrar ya mismo a esos pendejos. Los ladrones los tengo encerrados en mi casa, vi el anuncio en la televisión y quiero entregarlos para reclamar mi reencompensa de 20.000 diamantes. Mi casa es la que está allá al fondo, ahí están los dos ladrones que se escaparon, estoy seguro que son ellos dos. Muy bien, subamos a la camioneta y vamos a atrapar esos rateros. Ojalá y si estén ahí esos dos criminales y no se hayan ido de la casa. Más vale que sea así, o si no el que me llevaré a la cárcel serás tú por hacerme perder el tiempo. Estoy diciendo la verdad, yo solo quiero ganar diamantes y ayudar a la policía. Entremos silenciosamente, los dos ladrones están en la primera habitación del segundo piso. Vamos con cuidado y no hagas ruido para que no intenten escapar. Me vale verga lo que tú digas, si se intentan escapar les dispararé por pendejos. Muy bien como tú digas. Quedan ustedes dos bajo arresto pinches ladrones cochinos, ahora si se quedarán bien encerrados por escaparse de la prisión. Pero como supieron que estábamos escondiéndonos aquí, no me digas que... Parece ser que fue lo que sospechamos hermano, este señor es un traidor y ha ido a contarle a la policía todo. Pero este señor como sabía que nosotros dos éramos ladrones y que nos habíamos escapado de prisión. Eso es muy sencillo de responder, ustedes dos salían en un cartel de se busca por la televisión y daban una jugosa reencompensa por entregarlos a la policía. Así que no iba a desperdiciar esta oportunidad de ganar tantos diamantes. Largo de mi casa y súbanse a la camioneta para llevarlos a la prisión nuevamente. Oiga señora oficial pero como llevaremos a los dos ladrones a la cárcel si en la camioneta solo caben dos personas. No lo sé, no había pensado en eso, pero no te preocupes tengo una idea. Súbete a la camioneta y llévate a este ladrón a la cárcel y lo dejas allá con mis colegas policías. Mientras tanto yo mantendré al otro ladrón aquí detenido y pediré refuerzos para llevarlo. Me parece una buena idea, ahora si verás como hago que te encierre un pinche criminal, ahora si pagarás por todo. Juro que cuando salga de prisión iré a buscarte y te haré pasar un mal rato, para que aprendas a no ser un asqueroso traidor. Lo siento mucho, no me gusta ser un traidor, pero es que ya estoy cansado de ser pobre y el dinero de la reencompensa me ayudará un montón. Ahora pasaré ahí encerrado muchos años por tu culpa. Espero y disfruten el resto de sus días ahí encerrados en esa cárcel. Eso les pasa por andar asaltando casas y escapar de prisión. Lamentamos mucho señora oficial, le juro que estamos muy arrepentidos de eso y no lo volveremos a hacer, pero por favor déjenos menos tiempo aquí encerrados. Lo siento mucho, el juez ha dicho que deben permanecer 25 años más en la prisión. Además ustedes son bien estúpidos, para que se escapaban de la cárcel si ya les quedaba un día para que los dejáramos en libertad. Espera espera como que un día pinche pendejo, me dijiste que nos quedaban 10 años y por eso te hice caso para escaparnos de aquí. Por favor señora oficial no nos deje aquí, a la mierda ya no aguanto esta vida. Espera hermano no hagas ninguna estupidez. Lo siento, no aguantaré esto. Ayuda, saquenme de aquí este loco nos va a matar. Para comprarme la tienda misteriosa de Free Fire. El link se los dejo en la descripción.